Este año se reporta un incremento de denuncias por maltrato animal. Estos perros tienen una gran historia, porque fueron rescatados de un predio cuando estaban en malas condiciones y con desnutrición. Ahora, su vida cambió de rumbo y esperan ser adoptados las próximas semanas. Casos como estos se dan todos los días. Este año, la Unidad de Bienestar Animal reporta 111 denuncias por maltrato contra mascotas en el país. Algo indignante que es el tema del envenenamiento de los animales. Por otro lado, que las personas no les brindan las comodidades, o sea, toda la atención que los animales necesitan. Los tienen mal cuidados, mal desnutridos, malas condiciones para que los animales puedan vivir tranquilamente. Entonces, regularmente eso es, ¿verdad? Y el otro tema que es el abandono. No obstante, estamos bajo una pandemia y pues esto ha sido un problema que ha ido en aumento. Hasta la fecha se han emitido 51 sanciones. Y pese a la baja en la cantidad de denuncias durante el 2020, este año se presenta un incremento. Existe una mejor cultura de denuncia. Ahora entonces sí hemos tenido una mejor aceptación y por hecho nosotros hemos recibido más atención de denuncias. Nosotros también ya vamos teniendo más delegados departamentales que ya tenemos en Retaluleu, Quetzaltenango, Chimaltenango, Zacatepeques. Y pues ahí vamos trabajando para poder tener y poder cubrir esta demanda que existe en relación al maltrato. Debido a los casos de maltrato animal, autoridades han habilitado el número de teléfono 2413 7070 para denunciar este tipo de hechos. Gracias.